¡Hola rinconeros! ¿Cómo estáis? Hoy voy a enseñar a hacer fotos profesionales con vuestro móvil ¡Vamos a verlo! Como ya sabréis, hacer fotos con el móvil es muy difícil Cuentas en Instagram, ve fotos hechas por la gente y alucinas Y luego intentas tú hacer esa misma foto y te salúntele Entonces durante mucho tiempo he estado intentando aprender e intentar saber algún truquillo para que me salgan mejor las fotos Entonces, os lo voy a enseñar todos en este vídeo Y si queréis hacer fotos profesionales con tu móvil Esperad que se me olvidan un montón de cosas Si os gusta este canal, que os suscribáis ¡Que he sacado el libro! ¡No llego! Y si eres nuevo, yo soy Ani y estoy bastante loca En fin, que ya no me rollo más y ¡vamos a empezar! Yo lo primero que hago es limpiar la lente de la cámara Bueno, eso es un trucazo de fotografía Claro, o sea, es que... Si echas fotos con un moco en la lente A ver, ¿tú por qué inventas más? ¿Cómo voy a pegar un moco en la lente? No, puede pasar, puede pasar Entonces, tu primer truco es siempre tener limpio tu material fotográfico, ¿no? Sí ¡Uy, espera, que me ciordeo! No, es que yo, plane, coge el móvil y hago... Y pues bueno, pues como que tengo que limpiar la cámara Y bueno, como veis, el iPhone 11 tiene tres lentes No, tiene cuatro, una lente Bueno, pero antes de decirle que me queda mejor la broma ¡He hecho el tres así! No, no, está mal, hazlo bien, hazlo bien Vale, ok Lo que pasa es que el móvil hace tres fotos No, hace una, hace tres Y las combina todas Entonces, bueno, tiene cuatro lentes Y graban que flipas Eso está haciendo ASMR con el móvil Sí, porque me gusta mucho la funda Y las tres cámaras tienen una función Que mira Mira, enfoca aquí Joder El 0,5 es como un juego de pez Y como, a mí no me gusta porque como que lo deforma todo, no sé El modo por uno, pues normal Y el por dos Es como que hace un megazo Y obtienes unas fotos Alucinantes Porque puedes Si por ejemplo Haces una foto grupal Y ves que la ha cortado en media cabeza uno Pues no pasa nada Porque hace como Más angular Y puedes como Después añadir Oye, una pregunta, Ani No tiene nada que ver con el vídeo Pero tú qué opinas Cuando alguien te pide una foto por la calle Pero no una foto a ti Que sea un fan Digo, una foto que se la hagas tú a alguien, ¿no? ¡Ah! Y entonces Y tú te esfuerzas mogollón En hacer la foto perfecta En cuadrada En cuadrada Y luego llega el otro ¡Muy bien! Y dale, dale Y es como No, es que mis amigos me piden Oye, hazme una foto yo Vale Me sube al tejado Si hace falta para hacerte la foto Pero lo hago Le digo Oye, hazme una foto Y me dice Vale Y hago Y hacen Tumba Y es como, me cago A mí una cosa que me pasaba mucho antes Es que quería hacer una foto Y en vez de estar tiempo pensando en un cuadro Y hacía así Me ha quedado muy mal, le doy un 3 Las fotos las tienes que pensar Preparar, iluminarlas Buscar qué quieres hacer Porque no puedes hacer así Y ya está Y luego tampoco hay que ir con prisas Porque hay gente que es como, espera la foto que no sé qué Y luego por favor no usar el flash Que es una orden a 10 ¿Qué piensas tú que es lo más importante? Los tres elementos que dirías lo más importante A la hora de hacer una fotografía Vale, iluminación Encuadre Y edición Vale, sí Yo pondría antes algo Que todo eso Pensación Bueno, no vas mal encaminada Pensación estaba muy mal expresado Pero yo lo que diría es que la foto tiene que contar una historia Pues eso, pensación Yo le dije un pedazo Estáis aprendiendo el agua conmigo Pensación Eso Vocabulario Ani Eso Lo más que luego me quede Ale, una palabra nueva y adida Aprendid más conmigo que con el colegio Y encima vosotros no os aburríis Puedes pausar el vídeo Y iros al baño sin tener que decir ¿Cómo se decía ir al baño? Teacher carigo bathroom No, no se diga así No puedes ir yo En inglés tienes que decirlo En inglés Sí Y como teacher I can go bathroom Lo que tenéis que hacer es pensar Un encuadre original Por ejemplo este A ver Quédate un poco a la Rosalía La Rosalía, sí, sí Está guay esta foto, eh La sueña O Oye Tampoco me levanté mucho la cámara Que parezco un pitufo, eh Más de lo que soy Ah bueno Claro Es que eso Es muy importante en fotografía Vamos a verlo un poquito en detalle Si tú Utilizas un ángulo Picado Pues La persona parece más importante Pero Si utilizas un ángulo Contrapicado La persona parece más divertida Que me haces más bajita De lo que ya soy Por favor Bueno Este truco Lo utilizamos Que ha midido unos 46 con 13 años Este truco Nosotros lo utilizamos un montón En las miniaturas ¿Vale? Y yo vi un truco en Instagram Que si por ejemplo Tú mides 1,30 Y tu amiga 1,87 Pues Pues usas un taburete No Que tu amiga alta Se pone atrás Y tú un poquito más adelante La bajita O sea Pues he dicho tú Porque soy yo O sea tú Porque normalmente eres tú ¿No? Que sigas más tus amigas Bueno A no se me que hago una foto Con una niña de 3 años Que guau Tus amigas son todas muy altas Menos una Lo que pasa Es que mi mejor amiga Pues mide 1,3 Que yo Mide 1,47 Y yo 1,46 Y yo si me pongo plataforma Entonces mido 3 centímetros más que ella Porque me pongo Plataformas grandes Entonces la llego pequeña Y un día Se me olvidó Cuando me la hace plataforma Me puse unas vans Sin plataforma Y me la arrepentí Porque la llego pequeña Esa es la broma Que yo soy 1 centímetro más agita Sigamos con la performance A ver Empezamos con los selfies Para hacer selfies Lo que os recomiendo Es Limpiar la cámara frontal Muy importante La lente del móvil Sostener el móvil Bien Porque si no Si estás haciendo la foto así A lo mejor Puede ser Que la foto Como que salga un poco desenfocada ¿Vale? No coger un móvil así Para hacer la foto Porque a lo mejor te tiembla O se decae Tener con firmeza Tu dispositivo móvil De última generación ¿Correcto? Vale Luego también Depende del rollo Que le quieres dar a la foto Si quieres dar a la foto Un rollo Rosalía Pues te enfadas Piensas en tu Piensas en tu enemiga En que tu grasa no te quiere Y ya está Y te enfadas Luego también El temporizador Es una gran ayuda Porque si te quieres hacer Una foto Por ejemplo Ah Lo colocas ahí El encuadre es muy importante Si le quieres dar a la foto Un toque cute Pues Te la pones Como así Un poquito más para arriba Y gesto kawaii Si le quieres dar a la foto Un toque agresivo Pues giras el móvil Y lo pones para abajo Una de Recto Lo giras Y para abajo Hay que buscar Que la foto sea expresiva Los ángulos Que Que la foto sea original Que no sea El típico selfie así Vale O sea que buscar Buscar siempre Un punto de vista Un poco distinto Si Eso es Bueno pues estoy en mi cuarto Que Si queréis Ver como es Pues os dejo Por aquí El vídeo Que hice en agosto De cuando me lo cambiaron Porque ahora tu cuarto La va a apuntar Bueno Lo primero que tenemos que decir Es que sentimos mucho Que esté tan mal iluminado Porque no hemos puesto Focos en el cuarto Y sentimos mucho Que esté recogido Lo que se ve Si Si giramos la cámara Para allá No lo voy a hacer Entonces Está todo fatal iluminado Porque no hemos puesto focos Porque claro Si ponemos focos profesionales Pues vale Pues muy bien Pues así cualquiera Hace una foto Pero no La idea es Que cualquiera En casa Con lo que tiene Una linterna Las lamparitas Menos el frase Porque es muy Como dijo Ter Que es muy basic Una ordinaria El frase es una ordinaria Entonces que cualquiera Que cualquiera pueda hacer fotos Profesionales En su casa Si Vale Lo más importante es iluminar Yo hice esta foto hace tiempo Y os voy a enseñar Como la hice Y fijaos Que está editada Que le puse aquí Un humillo Como saliendo del tren Que chulo Y aquí Dos luces Que lo hice con pixart Bueno pues venga Vamos a ver como hiciste la foto Primero Me subí a la mesa Ah te subiste a la mesa A ver Si Voy a intentar mover sin cara Como veis La foto Está hecha aquí mismo Porque se ve aquí Es la esquina Ah vale O sea que está hecha aquí Está hecha donde está hecho Ahora mismo El Claro Yo lo que hice Es que quería Que se viera Totalmente enfocado La parte de delante Del Hogwarts Express Y totalmente desenfocado Esto Pero que se viera Y ahora Cogí la lámpara Ah vale Utilizaste tu lámpara Como si fuese un foco de estudio Claro Y lo ilumine Hacia arriba Porque no quería Porque si lo pongo así Ahí proyecto con la sombra Y no me gusta la sombra Ah vale Si que se ve la sombra ahí detrás Del foco Entonces hiciste la iluminación Desde arriba Si Como este foco es flexible Y es el primer truco Que os voy a dar Que es que cualquier foco Cualquier linterna Cualquier cosa que tengáis Vuestras manos sujetándoos El flash Cualquier cosa Vale Para tener Una buena iluminación Si Y os voy a enseñar Cómo conseguí Este desenfoque Yo Si haces la foto así Queda un T Porque no queda muy desenfocado Entonces Voy a intentar grabarlo Vale Ahí eliges el punto Bueno eso lo hace El móvil de teléfonos También No solo el iPhone Lo mantienes pulsado Y se bloquea el enfoque En ese punto El enfoque y la saturación Ostras Y otro consejo que os voy a dar Es que no tenéis que tener prisa No tenéis que tener prisa Y para hacer buenas fotos Hay que mancharse Es decir Hay que saber tirarse al suelo Hay que saber colocarse En posiciones arriesgadas Para conseguir el punto de vista Es como Más divertido siempre Y más original Ahora lo que voy a hacer Es editar la foto Y yo utilizo Pixar Porque para mí Es la mejor Y meto aquí una carpeta Con apps Para editar fotos y vídeos Porque si llega mejor La fotografía Pues tengo que tener Bueno Bueno TikTok Bueno es que no tenía Donde poner TikTok Ah bueno una cosa Ani Pues si la gente Quiere saber Cuáles son tus aplicaciones De retoque de fotografía Que son tus favoritas Pues por Instagram Sí Bueno pues he seleccionado La foto La he recortado Para que quede mejor Y ahora voy a empezar A editarla Lo que yo hice fue En Calcolmanía Porque puedes añadir stickers Añadí En reciente Porque ya lo tengo Añadí Este humillo Que está genial Ahí Perfecto Y en Destello de luz Añadí Este en concreto Y como aquí Veis que tiene Dos puntos Pues pongo En cada punto Perfecto Esta es la foto Sin editar Y esta es la foto Editada Mola Bueno y como resumen Lo más importante En la fotografía Y en la vida Es tener tus propias ideas Ser creativo Y no tener miedo De tener una idea Y hacerla No tener miedo A la hoja en blanco Si tú tienes una idea Hazla Además Tienes que hacer Un montón de cosas malas Para hacer una buena Si tú haces una foto Que está mal Úsala de aprendizaje Busca los errores Repítela Y así hasta que te salga bien ¿Sabes lo que sería Muy original y divertido? ¿Qué? Que recogieses tu cuarto Probable Para hacer una foto ¿Cómo es bedrooms? Vamos a ver ¿Cómo es WORKALA? Vamos a ver La foto Es Vız